Buenos días, gracias por venir, por crear esta novedad socioantropológica que es acudir a escuchar una conferencia en Cáceres un sábado a las 10 de la mañana. Es una innovación social que, atravesando la niebla cacereña, tengáis tanta vocación o tanta perversidad como para venir a escuchar a dos críticos hablar sobre crítica, comisariado y coleccionismo. Y es lo que vamos a hacer, Delfín Sardo y yo que soy Fernando Castro. Como decía Rosina, no vamos a perder tiempo con las presentaciones porque somos dos conocidos impresentables. Entonces, vamos a pasar a contar lo que tenemos entre manos. Bueno, me recordaba a Lucía que en este arranque del Foro Sur de los debates La Cultura y el Arte Contemporal de Transhumancias II, en esta sección que se titula En busca del patrimonio artístico del mañana, pues teníamos una hora por delante y lo distribuiremos en hacer nuestras ponencias, nuestras presentaciones y luego tal vez hay tiempo un poquito para el debate. Bueno, yo he traído una... voy a hablar mejor de pie porque así se centra mi cabuta amarilla, me cuento la mano. ¿Ustedes ven acá atrás? Bueno, la charla se titula Brujuleando o a quién le importa lo que yo haga y estaba buscando en el ordenador, en mi Facebook, algunas entradas sobre cuestiones de crítica de arte y pensaba que un crítico siempre tiene una brújula o piensa que tiene una brújula para orientarse. Y había traído, para empezar, dos libros muy conocidos para ver si esos libros que tratan sobre coleccionismo y sobre arte contemporáneo nos orientaban sobre qué es lo que opinan en los libros, puso de referencia hasta como Coffee Table Book, los libros más conocidos sobre la crítica de arte y entonces decidí traer el volumen de Adam Lindemann, Coleccionar Arte Contemporáneo en Taschen, para ver lo que él propone. El libro es un libro fundamental porque en sí mismo es una declaración de intenciones. Nada más comenzar, tiene un capítulo que se llama Los siete protagonistas del mercado del arte, que son, a saber, el artista, el crítico de arte, el marchante, el asesor artístico, el coleccionista, el experto de casa de subasta, el profesional del museo, los directores y los comisarios. Bueno, él nada más empezar dice el artista, pero Lindemann dice, me van a disculpar que no me ocupe del artista porque el artista no pinta nada en el coleccionismo de arte. Con lo cual, pasa página y, como se ve, directamente sin tratar al artista, se va al crítico de arte. Es decir, hoy hablar de coleccionismo artístico supone excluir al artista, porque como si la voz del artista no supusiera nada, o como si incluso la obra del artista no tuviera ningún punto de vista. Dice, sería bueno tratar al artista, pero ¿para qué? Nos hará perder el tiempo. Son sobrios vanidosos y grandemente insufribles. Vamos con el crítico. El crítico de arte al que entrevista se llama David Rimanelli. Pero nada más empezar con el crítico de arte, también nos dice que en el fondo, ¿para qué tratar con críticos de arte? Si no, como dice David Riman, nadie los respeta, no interesan y casi han desaparecido del todo. Bueno, Rimanelli le pregunta que si es importante. Dice, en realidad la crítica de arte tenía algún sentido en la época de Baudelaire, en la época de Clement Greenberg, pero hoy es irrelevante la mayor parte de lo que se escribe. Le pregunta, ¿cuál es la principal cuestión teórica para los críticos? Y dice Rimanelli, en realidad la única pregunta es ¿por qué ganan tan poco dinero? ¿Podrían ganar más dinero? ¿Podrían pedir más dinero? ¿Por qué son tan poco inteligentes? ¿Por qué carecen de talento? ¿Por qué eligen una carrera que no les compensa económicamente? Creo que estas son las razones, dice Riedemann, de la decadencia actual de la crítica que fue importante en los 40, en los 50 y en los 60. Hoy en realidad el crítico, repite, es absolutamente irrelevante. Por tanto, vamos a hablar a las 10 de la mañana de algo que, en un libro de estas características, Coleccionar Arte Contemporáneo, dice que la crítica es totalmente irrelevante. El otro libro que he traído es el libro de Charles Satchi. Me llamo Charles Satchi y soy un arteólico, soy un adicto al arte, porque también aquí va hablando de qué intereses tiene por el arte, por la crítica, y evidentemente también está en cuestión de críticos, curaitos, coleccionistas, pues estaría bien verlo aquí. Le hacen una serie de preguntas, como sabéis en este libro, a través de internet, y también a algunos críticos de arte, sobre todo por la eternidad, por la trascendencia de su forma de crítica, si debe a sus padres el interés por el arte. Y la cuarta pregunta que le hacen, para que veamos también lo que pregunta la crítica a un coleccionista, es, ¿se lava las manos después de hacer pis? Dice, tengo un gran sentido de la higiene, me las lavo incluso antes de hacerlo. Bueno, aquí vemos en este libro tan conocido de Satchi, cómo él va hablando de los artistas y los críticos. Dice, ¿conoce usted a muchos grandes artistas? Dice, no. Y algunos críticos interesantes dicen, menos, no han existido nunca. En general el talento escasea, es más fácil la mediocridad. Todo se confunde y al final incluso el talento pasa completamente desapercibido. Le preguntan también, ¿y usted qué compra, qué le interesa en el arte? Invierte principalmente en tiburones en formol, como el tiburón de Hirst, que está envejeciendo mal. Y dice, no hay reglas para invertir, los tiburones a veces están bien. Es una frase como para tatuarse, los tiburones a veces están bien. Y los excrementos de los artistas también a veces están bien. Y también está bastante bien el olio sobre el lienzo. Porque hay un ejército entero de conservadores, comisarios y críticos ahí fuera, dispuestos a defender que el arte es todo lo que un artista decide que esto sea. ¿Cree usted que el arte tiene hoy algún interés, especialmente en la práctica curatorial? Dice, no, me dejan frío, tranquilícese. Mi pesadilla es que me encuentro en una isla desierta con cuatro críticos y tres comisarios de arte. Dan ganas de vomitar. Bueno, Sachi nos habla, por tanto, estos dos, de que encontrarse con críticos, con comisarios, no es particularmente una experiencia buena, pero también es una experiencia que se parece un poco al gran batacazo, o a la gran caída. Bueno, como sabéis, hace poco, o en el último gran hermano, apareció ya por fin alguien del mundo del arte, un comisario de arte. Entonces, tenían ganas de que apareciera uno casi zoológicamente para que se viera qué tipo de especies antropológicas o preantropológicas o postantropológicas son los comisarios, los críticos. Y apareció este chico, Álvaro Vargas, y había un trampolín por el que tenían que ir caminando y finalmente tirarse una colchoneta. Hizo el performance del siglo. Fue caminando y se tiró antes de tiempo, y aquí veis el batacazo que se pegó, se rompió los dos brazos. No hay una situación de que el primero del arte que entró se rompió directamente los brazos y pues llegó a que se cachoteara mucho de los curadores, de los críticos y del mundo del arte. Y luego reapareció en la casa del gran hermano, todo escallolado con los brazos así, y realmente tengo la sensación de que ser un hombre de la cultura es estar un poco perjudicado o no saber ni tirarse a una colchoneta porque lo haces antes de tiempo. Es el gran batacazo del arte contemporáneo. Yo te iba buscando el término batacazo en internet. Ví que hay una película que se llama El rockero, el crítico de arte y la mujer maravilla. No he visto la película, pero promete. El rockero, el crítico de arte y la mujer maravilla. Bueno, a veces los críticos tenemos ese mal carácter tan conocido como en la famosa obra de Bruce Naumann, Pay attention, pay attention please, pay attention mother fuckers. O sea, un poco como llamando la atención no voy a hacer que la gente se le pase por alto. También es obvio que se habla de arte y se piensa en un funeral. La crítica ha muerto, la crítica ha desaparecido, se ha vuelto obsoleta, y esa idea de que el funeral del arte y de la crítica de arte tal vez sea por un cadáver equivocado. Tal vez estemos enterrando lo que nos toca. Oscar Wilde lanza esta frase provocadora. El primer deber de un crítico de arte es tener la boca callada en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Y callarse. Y esto lo dice Oscar Wilde, que tiene el famoso libro La crítica como obra de arte. Es decir, la crítica como obra de arte es mantener la boquita callada. Es sobre todo una crisis en general del comentario. Si nosotros vamos a algunos teóricos de la crítica, no solo de la crítica de arte, de la teoría de la crítica, de la metacrítica, de la crítica literaria, por ejemplo, de Roland Barthes, Barthes ya hablaba en los años 50-60 de la imposibilidad de la crítica, de pretender traducir la obra, porque si hay algo que habla de la obra es la propia obra de arte. Esto lo dijo Barthes. Lo repitió su discípula maravillosa, Susan Sontag, en su libro Contra la interpretación. Y lo repitió George Steiner en su libro Presencias Reales. Donde nos dice que la mejor interpretación de una obra de arte es su ejecución. La mejor interpretación de Beethoven es Beethoven en las manos de Kadegan, grabando para Deutsche Grammophon de la Orquesta Sinfónica de Berlin. La mejor interpretación de Baudelaire es leer un poema de Baudelaire. La mejor interpretación de Shakespeare es Shakespeare en la voz de Kenneth Branagh, interpretado en los grandes teatros londineses. La mejor interpretación es su ejecución. Y lo dicen intérpretes, lo dicen críticos, lo dicen gente del comentario. Se piensa que nuestro tiempo se ha convertido en una metafísica de ausencia y que las teorías deconstructivas han hecho que finalmente sea irrelevante lo que la crítica dice y tal vez tendría directamente que desaparecer. Es una crítica apofénica, una crítica casi tartamuda, una crítica que repite las cosas, que establece conexiones accidentales, como si estuviéramos en la película El mago de Oz, donde después de toda la magia y toda la maravilla, descubriamos que El mago de Oz no era otra cosa que alguien que manejaba técnicamente un dispositivo y que finalmente era todo una completa farsa. El crítico, dice Kandinsky en la línea de Oscar Wilde, es el peor enemigo del arte. Bueno, a lo mejor esta es una cosa que no la hayan pensado y que los artistas también vienen a declarar. La cuestión es que parece que hoy ser crítico es ver cómo uno quiere dejar de serlo. Por ejemplo, recibía antes de ayer una invitación de la New School, la nueva escuela de investigaciones sociales, donde estuvieron entre otros John Cage, Teodoro Adorno, Maskot Heimer, Lasserfeld, y nos dice que presenta una conferencia en sus sesiones de crítica en el Vera List Center para Arte y Política como Distinguida Crítica o Distinguida Lectura Crítica de Lucy Lippard y su título es Cambiando o Cómo no ser un crítico de arte. Hoy un propio crítico de arte lo que quiere explicarnos es por qué hoy un crítico de arte es aquel que quiere dejar de ser, en buena medida, un crítico de arte. Podemos decir aquí que esto es un simbibro. Es una especie de simbibro. Ni contigo ni sin ti consigo mis penas dejar al lado. Bueno, y este simbibro es una impugnación de la crítica que no viene de ayer, sino que estaba ya presente en los años del triunfo de la semiótica, cuando Filiberto Menno nos recordaba que en el fondo la crítica de arte estaba sometida a toda esta ofensiva porque era un sueño y es que la obra abre directamente, sin mediadores, como una elección en la que el valor se establecería a partir de criterios o de protocolos propios, pero también en una dimensión mercantil de la obra de arte en la que cualquier interpretación es una falta completa de interpretación. Bueno, hemos escuchado muchas veces las letanías de la crítica, que la crítica ha desaparecido, que la crítica no va a seguir, que todo ha muerto, que ya no tiene nada, ninguna vigencia, pero en el fondo la crítica se mantiene porque hay una exigencia que tiene no solamente el crítico, sino tal vez todos nosotros como un deber moral, que es decir lo que se piensa. Es decir, la cuestión de la crítica es tratar de decir lo que se piensa. Ya es difícil pensarlo, y tal vez es difícil decirlo, pero sobre todo tratar de decir lo que se piensa, no lo que se quiere escuchar, lo que alguien querría que se dijera. En ese sentido hay muchos modelos de crítico. Pienso en el crítico como francotirador. Bueno, el crítico como francotirador, que aquí tenemos que a veces es un gatito, por eso he utilizado este gatito francotirador, que cree que va a acabar con los enemigos y que va a disparar y esto es sin esto, pero en el fondo es alguien que dispara contra aquello que quiere que tiene que ser eliminado. O el crítico que se plantea la cuestión permanente de para qué la crítica, como hacía el personaje de Oscar Wilde, cuando le decía, verdad, Ernesto, le preguntaba, y tenía aquel debate, y Berto y Ernesto, dicen, en realidad es completamente incorregible, porque hablando en serio, ¿de qué sirve la crítica de arte? ¿Por qué tendría que haberse turbado un artista con el chillón clamor de la crítica? ¿Por qué tienen que estimar el valor de la obra creadora aquellos que no son artistas que no pueden crear? ¿Qué es lo que saben los críticos de la obra? Bueno, en realidad no sale nada, porque tampoco se sabe mucho de una obra, como sucede en este plano de la chaqueta metálica de Stanley Kubrick, cuando se dice, es tan repugnante que tal vez seas una obra maestra del arte contemporáneo, bueno, esta cosa es algo realmente repugnante, y por tanto ahí se encuentra. Bueno, a veces es como de risa, ¿no? Como este cómic, ¿no? Todo da asco, nos rimos así un poco y dice, ¿qué más da? Bueno, gran parte de las dificultades que hay hoy en día, como dijo Bertrand Russell o también dijo Kitz, es que los más inteligentes carecen de intensidad, y los idiotas son de una intensidad arrolladora, los idiotas son de una intensidad arrolladora, uno tiene la mala suerte de encontrarse un idiota, y es que realmente son turbulentos, y son de un entusiasmo febril, o sea, que encuentran por la noche como un tonto de capirote, y frente a la definición que da el diccionario que dice, tonto, amortiguado, lerdo, lento, incapaz, ¿qué va? Los tontos son hiperactivos, o sea, tienen una intensidad arrolladora, y para opinar sobre todo, no son lerdos, no se callan ni bajo el agua, se tienen una gran capacidad arrolladora. Como dijo Bertrand Russell, gran parte de las dificultades por las que atrevese el mundo se debe a que los ignorantes están completamente seguros, y los inteligentes están llenos de dudas, y esas dudas les impiden actuar. Bueno, no viene en relación con los lerdos, ni con los de la vía, con perdón, que yo soy amigo de este cabello. Pero me da la atención, porque este es un documento que podría ser para la transhumancia, para la cultura transhumante, para la ganadería artística, un documento crucial, que es la entrevista que hicieron el país a Borja Villar. Bueno, primero habla Manuel de que ha contactado con gente de dinero, que han apokinado, han dado pasta, y que finalmente se le ve sonriente. Parece que tuviera por detrás el buey de Rembrandt, como que ya lo tiene enlazado. Bueno, pero una vez que le han hecho esas preguntas, y ha explicado que tiene un patronato de gente que ha puesto allí el dinero, viene la parte realmente interesante de la entrevista, que es más de tres partes de la entrevista, que es cuando le preguntan políticamente de qué pie cogea. Es una pregunta buena. Cuando era pequeño, un profesor me oyó preguntar la nota a un compañero, y me dijo, las notas y el voto ni se preguntan ni se dicen. No me corresponde responder. Luego ya viene una pregunta de esas potentes de crítica de arte. ¿Usted no nada ni conduce? No, no, no nado. Hace poco me pregunté, dijo mi hijo, que no sabe por qué no he quemado la casa todavía. Encendí hace poco un hornillo de fuego y puse el cazo en la otra. Bueno, es una definición de la práctica curatorial. Encendí un hornillo y puse el cazo en la otra. O sea, no es que... O sea, por si las moscas, por si sale también fuego por el otro. Le vuelto el fuego aquí y ya se encenderá el otro hornillo. Pero luego también le preguntan, viviendo al lado del mar no le enseñaron de niño a nadar. No, mi padre era paleta. Eso me parece para una canción como de la copla. Mi padre era paleta. Pero la primera parte de su vida fue portuaria. La gente que está en el mar no sabe nadar. También, no se mete en el agua. Que no, que no. Además está súper fría. Y tampoco conduce. No, me saqué el carnet y no lo renové. Pero es un lío. En la autopista te encuentran esas obsesiones que no sabes si estás yendo o viniendo. Y acabas siendo un peligro mundial. Pero yo he conseguido sobrevivir sin conducir. Bueno, tal vez es un enigma. Tal vez es un enigma de Delfos. Pongo el cazo donde no está el fuego. Tengo el carnet y no lo renuevo. Voy por la autopista y no sé si vengo o voy. Bueno, a lo mejor son frases para estudiarla. No vaya a ser que si no las estudiamos no entendemos nada. Pero al final tiene usted pareja. Sí. Tengo una compañera directora del Museo Guerrero que dice, vamos y volvemos de acá para allá. O sea, una canción de los pecos. O sea, vamos y volvemos de acá. Bueno, pues esto es lo que interesa a la acta. La acta de la curatorial. O sea, si esta entrevista se publica y el país que es muy serio, que era el Boletín Oficial del Estado, que lo saca, pues tal vez a partir de ahora no hablemos de cosas muy sencillas porque hay que explicar si nada, si no nada, si quemas tu casa, si pones el cazo, si el agua está súper fría o templada, si había niebla en la plaza de Cáceres. Es una cuestión de traducción. En realidad, al final, pues bueno, todo es muy complicado. Yo no voy a ponerme en plan serio, pero hasta complicado en la traducción. Bueno, veníamos del fin y yo a hablar, y de eso era del tema de hoy, en esta charla de la transhumancia de una conferencia, que bueno, no he cogido exactamente el papel, que es este, y entonces, bueno, en ese se dice que el tema del que tenemos que hablar era crítica, comisariado y coleccionismo. ¿Cuál es la relación? Pero luego cuando está en inglés, se traduce, Curating for Private Collections. How does it work? Bueno, no me interesa. O sea, era crítica, comisariado y coleccionismo. ¿Cuál es la relación? Pero luego en inglés es Curating for Private Collections. Bueno, esta es la relación. Tal vez que hacer crítica, comisariado y coleccionismo, es comisariar para colecciones privadas. De ese asunto no tengo ni idea. O sea, ni idea. Porque es que no es comisario para colecciones privadas. He sido comisario para colecciones públicas y lo que trato de pensar es la relación. Por tanto, ya cuando va de español a inglés o va hacia portugués, la cosa va cambiando de significado porque en las traducciones algo se pierde. Es como un juego que algo se pierde y algo se cambia. Bueno, esto es como algo en todos los idiomas. Hay colectors, selectors y otras faunas. Bueno, siempre hay... También hay ombliguismo, abracismo y amiguismo. Esos son para añadirismos. También es nobismo, catetismo y demencialidad. Bueno, son nociones para estudiarlas en el futuro, no ahora. O sobre todo está el síndrome de Calimero, que es un síndrome del arte. Soy un incomprendido. Calimero siempre dice que yo soy un incomprendido y va el pollito con su casco. Bueno, aquí veis que Romero abandona la cárcel y confunden a Caromero con Calimero. Los ratas de la vida. Pero sobre todo nos preguntan mucho por qué no nos quieren. Es una cosa como también tipo Calimero. ¿Por qué después de lo bien que les hemos tratado no nos quieren y han venido tantas veces a España y han ido y han venido y no nos quieren? ¿Somos tan malos? ¿Somos tan feos? Tal vez yo soy un ejemplo. ¿Por qué hay esta fauna que hacen el pino los elefantes o se ponen con la trompa haciendo el pino y finalmente nada se interesa? Tal vez porque los críticos no han sido buenos dealers. Bueno, los críticos han sido dealers desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Breton, que Breton era un intermediario pero también era un galerista. Aquí vemos en la Galería Gratiba siguiéndole a Óscar Domínguez y se dedicaba a vender obras de arte. Pero también Duchamp fue un marchante. Marchante de Brancusi. Se tituló en el libro Marchand Duchamp. Marcel Duchamp como alguien que vendía. Pero también el crítico en muchas ocasiones directamente es un paje. El crítico es un paje del poder político. Aquí vemos a Oco en Huesor presentando la GIAX en Sevilla como paje del rey o como paje del presidente de la Junta de Andalucía. O también en los grandes pajes de la realeza como sucede con Vítor Esgarbi que vemos aquí con Berlusconi que tenía el programa en la televisión crítico mediático por excelencia. Como veis explicando una exposición a Berlusconi y Berlusconi en trance casi mariano entiendo las explicaciones de Vítor Esgarbi. Pero también el crítico a veces es un crítico remendón que cuando no hace crítica también coge el pincel de Guimosas Garbi pintando con una batería de fotógrafos por detrás pintando malamente pero pintando porque también hay que hacerlo. Bueno, en realidad el crítico es un hombre orquesta. Bueno, el otro día leí una frase de José Luis Cuerda que dice si has amaestrado una cabra ya tienes algo adelantado. Si has conseguido amaestrar una cabra sigue que lo vas a conseguir. Bueno, pues eso hay que hacer ser un hombre orquesta. O bien el crítico al desnudo la famosa imagen del 89 de Aquile Unito Oliva en pelotas y en el 2011 que todavía se mantiene en pelotas. Bueno, es una estrategia se presentó cuenta míticamente en Guardo Astoria cuando presentó la transvanguardia en Nueva York en pelotas bajó a hacer una rueda de prensa y con una bala de inglés salió en pelotas para evitar hablar de inglés. Evidentemente ya los periodistas no preguntaron nada y apareces en pelotas y vos una pregunta de señor, ¿por qué la transvanguardia? No, perdón, estoy en pelotas tendré que subir a vestirme con lo cual le veis ahí tampoco es que era un ejercicio no era Nacho Vidal había aparecido en pelotas y era algo patético y entonces apareció un ser de la crítica en pelotas queremos que se marche pronto porque produce un poco de repercus es un momento desagradable pero ahorita es así preguntas y cuestiones también los críticos de cuando en cuando recibimos una colleja aquí vemos una colleja de Máximo Cacciari aquí le voy a interrima o lo parece, ¿no? es como que le está diciendo anda, sigue a los temios que van para adelante bueno, también está y lo tengo que decir porque el coleccionista sabe lo todo que también es un poco como los pitufos, ¿no? hay coleccionistas pitufos que son pitufos inteligentes esos pitufos saben todo y los críticos están de mal porque los coleccionistas saben ya son sabelotodos y nosotros no tenemos ni idea porque dejamos menos bueno, luego está el calvista confundido que es otra especie analizar hay otras cuantas ¿no? el coleccionista confundido que realmente pues ha visto que hay abracismo, ombliguismo catetismo, esnovismo que hay gente que sabe mucho y ellos están ahí pues mirando el ombligo y con una gran cosa confundida que la cosa está muy cruda pues evidentemente así titulaba también en el país la ansiedad titulaba el artículo la ansiedad se instala en la galería es un título muy bueno es como de otra película de terror, ¿no? el crítico el rockero y su mujer la ansiedad se instala en la galería ¿no? los profesionales hablan de una crisis bueno, hay cosas que son el remate ¿no? como el 25% las cuestas empinadas pero yo aquí tan solo querría hoy rápidamente y terminando de hablar de la vieja división de poderes de Montesquieu es decir ¿por qué no pensar que tal vez en esto de crítica coleccionismo práctica curatorial pues es una la vieja división de poderes ¿no? el legislativo el ejecutivo el judicial para con esa división de poderes sobre todo evitar los conflictos de intereses evitar el conflicto de intereses en buena medida tal vez cada vez que uno interviene pues tiene que pensar que hay un código teontológico que no es general sino que cada uno sabe y debe establecer las líneas por las que atraviesa su particular código ético y por tanto tiene que intentar saber en qué parte se encuentra del sistema del arte si pretende que sea un sistema y que no sea un sistema de un trato de lo que llamaríamos precapitalismo o capitalismo aventurero es decir si queremos salir de una dimensión aventurera tal vez tiene que existir la dimensión de poderes bueno a lo mejor es que todo está muy mal y todo es muy malo como decía Montoro ¿no? que está ahí poniendo una medida de algo ¿no? o que en realidad hemos pasado de aquella frase de Goebbels cuando escucho la palabra cultura a martillo mi pistola a la versión que hizo Sánchez Ferlosio cuando escucho la palabra cultura extiendo un cheque en blanco ese fue un famoso artículo de Ferlosio en el país a la situación en la que en realidad ya ya la cultura no es la chequera sino sencillamente el desprecio y ahí la cultura va apareciendo como algo que tiene que ser presentado como un sistema de defensa identitario como un paso al acto como una situación donde se hace desaparecer constantemente el conocimiento crítico y el conocimiento reflexivo algunos en momentos de depresión pueden llegar como en aquella obra de Nacho Pialo a decir nada que apoyar nada que soportar nada que objetar no hay nada que defender y tal vez pensar que el arte se mantiene todavía como el único serio poder o el único poder articulado de contrainformación es decir como un sistema de contrainformación donde nos habla del arte como un acto de resistencia como un lazo entre la obra de arte y la crítica como acto de resistencia como un momento en el que la obra de arte es algo que nos plantea preguntas e interrogantes y en los que la crítica actúa en un cierto ámbito de discusión y de mediación decía Hans Kake del que anterior de su exposición sobre la información en la fundación Ratti sobre información y contrainformación en el momento del berlusconialismo más extremo o también su famosa pieza de participación política o de conceptual que llaman hoy institucional cuando decía que una sociedad democrática debe fomentar un pensamiento crítico que incluya la autocrítica constante porque de lo contrario había ni siquiera una participación democrática bueno quería acabar recordando una performance que se hizo hace años en arco de forma improvisada y que además lo hizo un artista que Delfín también conoce que se llama Javier Núñez Gasco que se titula 5 minutos de crítica de arte bueno es una de las mejores obras que ha hecho una artista sobre la crítica de arte y me dijo que quería hacer una obra con un curator internacional porque no tenía contactos con nadie y necesitaba tener contactos con curators internacionales pero le pasaba algo común en nuestro país que no hablaba ningún idioma salvo con dificultades el propio me dijo tiene que ser un curator internacional pero que hable español por lo tanto por qué no buscar a uno y pensé en Víctor Zamullo Taylor que es mexicano que es chicano y por tanto habla perfectamente español el objetivo era esposarse al crítico llevar unas esposas puestas y cuando se lo encontrara clic clic ponerle las esposas y entonces ya lo tenías esposado y ya lo tienes agarrado ya vas a bien al eso puedes ir a cosas o por lo menos ya tienes al crítico cerca porque si no es crítico el proyecto siempre se escabulle entonces tomó una decisión lúcida y es que se puso un collarín para dar a entender que ya venía perjudicado de fábrica o sea que ya tenía dolencias suyas porque lo que tenía miedo es que le pegara el crítico o el comisario y me encobre si hago esto y voy sin el collarín me pegará un puñetazo o me pateará entonces dijo si ya vengo con el collarín ya no me pega porque hay gente compásiva porque dice ya está suficientemente dolorido no te pego porque ya vienes mal entonces le puso el collarín como soy un artista que viene con dolores de brical y le se lo presenté lo estuvo enseñando mucho con Paco Cao clic clic cómo ponérselo y finalmente le dio la mano y en un segundo clic le puso a las esposas y eso es arco por los stands cuando le acaba con las esposas fue muy curioso porque cuando se lo puso el crítico empezó a hacer crítica de arte o sea fue inmediato o sea no dijo no dijo qué pasa aquí suéltame tío de qué coño vas no no directamente dijo la obra porque es una obra está grabado la obra porque es una obra se trata de un performance improvisado hizo una teoría del performance improvisado improvisadamente comprobamos que los críticos vienen así de serie o sea no es algo adaptado es genético hacen algo y ya critican la obra pegada entonces el tío nos dejó porque vimos que no sabía qué sucedía pero ya fluyó la crítica entonces era un momento como el don de lenguas parecía la resurrección habló, habló, habló grabamos y vimos que salía la crítica como un chorro interminable era una cosa realmente fabulosa se fueron y ya el problema era que no se quería soltar el crítico de la crítica le presentó a gente le llevó por galerías y eso duró mucho pero él no paró de hablar de crítica y de la obra como crítica y él como parte de la crítica dijo este sonido es convencionalmente cultural porque en una actitud global cuando oyes un clic piensas en los sistemas de detección y en el control político de los Estados Unidos yo dije yo soy un crítico de periferias no me pongo a hablar del sistema político de los Estados Unidos bueno pero el tío lo contó realmente impresionante porque vimos que aquello nos da una impostura bueno realmente hoy ser crítico es muy complicado o comisario porque estamos todo el día viendo como se nos agarran al cuerpo cosas que pensamos que son críticas de arte por ejemplo esto el poli de Luxe confirma que María José ya ha contado a su madre que Jesuín se acostó con María Paz a eso a un nivel hermenéutico críticos colectors advisors trasumancia cultural claro ambiciones es de la trasumancia la finca de Jesuín con lo cual claro esto estás allí como crítico pensando en la crítica de arte que yo estaba pensando para Lucía y Rosina que son tan vales de invitarnos otra vez ha dicho que no tengo nada que decir esto tiene que ver con Delfín y con nosotros que se acostó con María Patiño pues sí el poli de Luxe o por ejemplo esto que no es tan de broma la viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid dice ¿tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema? claro es una pregunta muy seria también como para el poli de Luxe porque no es como sufrir ella porque no si está enfermo crónico pues si está enfermo crónico no vamos a salvarle ya no tiene salvación entonces claro ¿tiene sentido que un enfermo crónico a salvar la cultura la educación la sanidad viva gratis cuando está enfermo de muerte y es bueno que ya le dejemos que tenga su destino final bueno normal la crítica de arte en el tiempo de la transhumancia como siempre lanza un SOS como la pieza de brinosala en esvaluar que no dice salvar nuestros cuerpos salvad nuestras almas ¿no? por tanto lo decisivo en este congreso sobre la transhumancia es aprenderse de memoria el nombre de los miembros de la orquesta del Titanic muchas gracias bueno tengo una tarea muy difícil después de de Fernando porque primero yo voy a hablar en portuñol que es esta es la única posibilidad que tengo es hablar en portuñol y bueno yo tengo la misma dificultad que Fernando con la traducción del título de esta charla porque el título en español no es lo mismo que en inglés son dos cosas muy diversas y bueno yo tengo experiencia del título en español y no del título en inglés porque nunca tuve ninguna responsabilidad en la curaduría de ninguna colección entonces yo voy a hablar un poco de la relación entre crítica y comisariado a partir de mi experiencia personal y bueno quiero empezar por las colecciones una colección me parece que es siempre el resultado de tres condiciones de tres contingencias y la primera es el presupuesto el coleccionista tiene un presupuesto y ese presupuesto es limitado la segunda contingencia es que hay obras que están disponibles para la colección en el mercado y hay otras que no están mismo si el coleccionista le interesa muchísimo una obra que no esté disponible no la puede obtener y esa obra nunca fará parte de su colección la tercera condición es que es el conocimiento de lo que es el arte que está disponible para la colección y hay arte que está disponible en termos de información que está en el circuito bueno de las galerías en el circuito de las ferias de arte en el circuito de lo que son exposiciones temporales en los museos y hay otras que no están y bueno es el resultado de esas tres contingencias que una colección se hace una colección es entonces una una sucesión de situaciones unas son racionales otras son situaciones que acontecen en la vida y que producen un corpus de obras de arte yo recientemente estuve en Tesalóniki en Grecia estuve viendo una colección absolutamente increíble increíble que es la colección Kostakis que es una colección de las vanguardias rusas y la historia del coleccionista del señor Kostakis es una historia y que no se puede repetir era un griego que nació en Rusia en 1912 que creció en Rusia más como hablaba inglés ha trabajado en la embajada de Canadá durante la mayor parte de su vida profesional y bueno ha empezado a coleccionar a comprar obras de arte de las vanguardias rusas a partir de la mitad de los años 30 es decir cuando en Unión Soviética las vanguardias estaban completamente desvalorizadas en termos de respecto público y la mayor parte de las obras que ha comprado ha comprado por precios ridículos en el final cuando cuando salió de Unión Soviética por vivir en Grecia ha hecho un contrato con el Estado Soviético y ha dado una parte de su colección para los museos soviéticos y de otra parte ha conseguido tenerla en Grecia y ha sido comprada por el Estado grego para este museo que existe en Tesalániki siendo la colección fuera de Unión Soviética más importante del arte de las vanguardias rusas Nadia es una colección muy poco conocida en Europa porque está en una situación periférica en Grecia en Grecia está en una situación más periférica en Tesalániki y Tesalániki no hace parte del circuito del arte europeo está completamente al lado del circuito europeo del arte y entonces su colección es una colección que es vista raramente el museo es un museo ahora sin recursos económicos que no tiene dinero para hacer para cambiar la exposición permanente que tiene muchísimas dificultades de sobrevivencia y todavía tiene una de las colecciones más importantes de ese periodo en Europa entonces una colección es un somatorio de contingencias cuando se constituye más también en su sobrevivencia y a mí personalmente a mí me interesan muchísimo esos procesos de sobrevivencia es un concepto que viene del historiador de arte alemán Abie Warburg que habla en alemán de nachleben es decir la vida después de la muerte o sea la forma como hay estructuras estructuras culturales estructuras ideológicas conceptos artísticos obras de arte tendencias idiosincrasías individuales de los artistas cuáles son los mecanismos por los cuales todos estos procesos lo que Michel Foucault llamaba dispositivos todos estos dispositivos sobreviven ¿cómo sobreviven ellos? y sobreviven a través de una serie de contingencias que van transformando lo que es el corpus en este caso de una colección y la percepción que nosotros tenemos de ese corpus de esa colección es decir la percepción que tenemos hoy de la colección Sahachi no es la misma percepción de la colección Sahachi que se tenía hace 15 años es totalmente diversa y es totalmente diversa porque bueno hoy la colección Sahachi es como los restos mortales dice así los restos mortales de una época y entonces su sobrevivencia ha sido una sobrevivencia muy difícil en términos ideológicos y mismo en términos estéticos y mismo en términos políticos de la evaluación que podemos hacer del efecto Sahachi en el arte británico y en el arte europeo de los últimos 20 años bueno entonces una colección a mí me gusta comparar la idea de colección con un concepto que un artista llamado John Copland ha tratado en los años 60 que es el concepto de serie y para Copland una serie es una sucesión bueno en arte una sucesión de objetos que puede tener un principio y un fin o no tener principio ni fin y solamente existe una cierta formulación es decir una serie para Copland es como para jugar las cartas una baraja una baraja de cartas una serie es como una baraja de cartas una baraja de cartas sirve la misma baraja de cartas sirve para jugar muchísimos juegos y para Copland una serie existe en acto cuando es jugada entonces no podremos tener una idea de una colección sino en la forma como esa serie es jugada en un cierto momento y bueno dentro de esta serie de la colección de cualquier colección existen muchísimas subseries son esas subseries son como conexiones entre obras pueden ser conexiones estilísticas entre obras conexiones estéticas pueden ser conexiones ideológicas pueden ser conexiones de generación de los artistas pueden ser conexiones geográficas pueden ser conexiones de contexto y esas subseries a veces son series de los artistas ellos mismos o grupos de obras de un artista o de dos artistas es decir que una colección es entonces una serie que en su interior tiene muchísimas subseries y lo que es la colección es algo que solamente podremos comprender cuando en un dado momento nos es presentada por ejemplo nosotros tenemos disponible algunas tenemos disponibles online algunas de las colecciones de arte moderno y contemporáneo más importantes del mundo podemos consultar online la colección de MoMA de Nueva York o de Tate son colecciones o de Pompidou son colecciones que están disponibles para consulta pública nosotros no podemos tener ninguna idea de lo que es la colección a partir de la lista de los trabajos que están online porque es demasiado amplio para hacer una idea no solamente tenemos una idea de lo que es la colección de MoMA cuando vamos en el museo y vemos una exposición que nos mostra una determinada versión de esa colección en acto como exposición entonces para empezar yo podría decir que una colección solamente es perceptible públicamente puede ser percepcionada públicamente a partir de la relación con un trabajo curatorial y el trabajo curatorial es un juego a partir de esa baraja que es la colección ese juego es un juego de establecimiento de conexiones y de y de producir relaciones de vecinos de vecinos de vecindad vecindad y la vecindad entre las obras de arte es muy importante porque nosotros solamente comprendemos una obra de arte cuando está al lado de otra hay un bueno un crítico curador muy importante Kaspar Koenig que decía que solamente tenemos la medida de la calidad de una obra de arte de lo interés de una obra de arte a partir de su resistencia a lo que está al lado y todos nosotros que hacemos exposiciones sabemos eso no solamente comprendemos una obra cuando la ponemos al lado de otra y comprendemos la tensión que resulta entre dos obras de una forma muy humorística era exactamente lo que Javi hacía de una otra forma performativa en su performance en arco con Hamoudio Taylor era una tensión y solamente se podría comprender esa performatividad como una tensión entre la obra de arte que era el propio artista y la otra figura del universo de arte que era el crítico que se transformaba en metacrítico a partir del momento que estaba ligado al artista es decir una colección es entonces una posibilidad es una posibilidad para el coleccionista y es una posibilidad para el curador y es una posibilidad para el público que solamente puede tener una relación con ese circuito de posibilidades en acto y no en potencia es decir una colección existe siempre en potencia y la exposición de una colección o la producción de un libro o la producción de un texto y llegaré al problema crítico es lo que transforma esa potencia en acto para utilizar una distinción aristotélica bueno toda la gente conoce bueno es este este trabajo curatorial sobre la colección es lo que lo que construye el universo simbólico de la colección es muy curioso de leer hoy lo que lo que ha dicho Sahachi sobre su colección porque Sahachi que ha bueno que ha trabajado muchísimo ese aspecto curatorial simbólico de la colección ha intentado demitir la posibilidad crítica porque su colección asentaba en una idea que era precisamente la idea que el juicio no es más posible el juicio terminó y ahora estamos en una época pos juicio y bueno estamos tal vez tal vez tenía razón de una forma muy triste para nosotros porque lo creo de una forma muy 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 fuerte que arte y juicio están íntimamente conectadas solamente existe arte porque existe la posibilidad de un juicio crítico que es libre que todos nosotros podemos hacer no solamente los críticos todos nosotros podemos hacerlo sobre esos objetos para que pertenzan a esa categoría que es la categoría arte y el juicio crítico es hoy es una posibilidad muy compleja yo estaba leyendo Art Forum el último número de Art Forum que tiene una crítica a la última exposición a la exposición que está de Jeff Kunz que es una exposición que tiene réplicas de estatuas griegas con un objeto azul una esfera azul y es una producción artística que quiere situarse en un dominio post crítico y precisamente lo que decía la persona que estaba escribiendo sobre estas obras decía que el gran mérito de Jeff Kunz era de tener demitido la posibilidad crítica y de se situar como un artista que es post posibilidad de juicio crítico para justificar esta esta idea tenebrosa para justificar esta idea yo diría cuasi fascista que es de una persona que no puede tener juicio crítico sobre lo que hace es una idea tenebrosa en mi opinión la la crítica invocaba una tradición estética que venía de Courbet yo creo yo creo que Courbet se tuviera escuchado lo que estaba olido lo que estaba en esta crítica de Artforum se tenía revolvido en su tumba porque lo creo que Courbet no encontraría en Jeff Kunz un hijo de su elección más lo problema es que esta situación cínica de decir que la producción de una colección es algo que demite completamente el discurso sobre el arte y el juicio crítico es una posición absolutamente cínica porque lo interesante en una colección es precisamente de producir la posibilidad de juicios críticos sobre ella sobre las obras y sobre las conexiones entre las obras que están juntas en ese corpus que es la colección la segunda idea que yo quería partillar un poco con vosotros es que nos podemos hablar de crítica más cuando estamos hablando de crítica estamos hablando de cosas mucho muy diversas muy distintas una cosa es la crítica de Diderot otra cosa es la crítica de Goethe otra cosa es la crítica de Apollinaire otra cosa es la crítica de Baudelaire y de Malarmé otra cosa es la crítica de Greenberg y otra cosa es la crítica de Rosenberg hay un ejemplo para mí muy interesante en el que es la mitad precisa del arte del siglo XX que es el malentendido Pollock el malentendido en torno a Jackson Pollock Jackson Pollock ha sido defendido de una forma muy vehemente en los 13 artículos que ha escrito sobre él por Clement Greenberg que ha defendido la idea de que Jackson Pollock era el futuro de la pintura y era el futuro de la pintura porque su pintura era un pensamiento sobre lo que es propio de la pintura y no existe en ninguna otra tipología artística Harold Rosenberg ha escrito una crítica que no era directamente sobre Pollock más que se ha reflectido muchísimo sobre la interpretación de las obras de Pollock llamada American Action Painters que ha dado el título Action Painting y toda la gente habla de la pintura de Pollock como Action Painting de facto Rosenberg no estaba hablando de Pollock estaba hablando de Kooning más la idea de Action Painting se ha colado a la pintura de Pollock y ha posibilitado una otra instancia crítica de pensar Pollock como el fin de la pintura y la posibilidad de la acción directa y corporal del artista entonces una interpretación performativa de Pollock eso ha sido el contributo de Rosenberg y después de Alan Kaprow que ha seguido muchísimo lo que era la idea central de Rosenberg en 1962 Greenberg ha escrito un texto que se llama ¿Por qué la crítica de arte tiene tan mala fama? y que decía y respondía a esta pregunta diciendo ¿Por qué hay críticos tan inaptos como Rosenberg que no ha comprendido nada lo que es la pintura de Pollock esta dicotomía Pollock ha dado su obra ha dado la posibilidad de ser interpretado como el futuro de la pintura y como el fin de la pintura el final de la pintura y estos dos discursos han sido discursos que se han multiplicado de una forma viral en el contexto artístico y a veces son unos son más importantes que otros y van también afectando la forma como nosotros miramos hoy obras de arte muy diversas de las obras de arte de Pollock mas cuando miramos una performance como la de Javi claro que Rosenberg y Alan Kaprow está como una idea previo un concepto previo a la forma como podemos entender o comprender una performance cualquier que sea entonces esa actividad crítica la actividad de producción de discurso de producción de interpretación ella a veces es muy importante en la forma como colectivamente se pueden comprender determinados fenómenos artísticos y mismo como los artistas desarrollan sus propias obras los artistas no crean ex nihilo crean en un contexto que es un contexto cultural que es un contexto político y que es también un contexto crítico para terminar yo creo que la relación del crítico y del curador con las colecciones es una relación que puede ser interesante en la tentativa de encontrar una determinada un determinado imaginario imaginario se dice un determinado imaginario en la colección lo creo que lo curador cuando trabaja en la colección su primera tarea es intentar encontrar cuál es el imaginario que está presente en la colección el imaginario bueno en torno de problemas estéticos el imaginario en torno en torno de problemas negativos de ficción en torno de problemas políticos lo que sea más encontrar imaginarios ayer vi la exposición de la colección de Luis Auguste Scheret Freitas la colección de dibujo que está aquí en en exposición con curadoría de de Claudia y Luisa y para mí fue muy interesante porque yo había hecho una exposición de la colección y ahora vi una otra exposición de la colección con piezas algunas que eran las mismas que yo utilicé en la mía exposición más el imaginario de la colección sona completamente distinto en la exposición de Luisa y Claudia que en la exposición que yo tuve oportunidad de de comisariar entonces en un cierto sentido es un otra colección es un otro eco que se puede detectar a partir de este imaginario a partir de Flaubert que es como ha empezado esta esta propuesta de exposición y para para terminar lo creo que el trabajo del crítico como constructor de negativas en texto de discursos en texto de discursos que producen juicios y el trabajo del del curador como una persona que pone obras unas al lado de las otras criando posibilidades de imaginario son en relación con las colecciones son la concretización de algo que Marcel Duchamp ha dicho en una conferencia de 1949 que es lo que él llamaba el eco estético ha empezado su conferencia diciendo a mí solamente me interesa el eco estético y después ha dicho lo que era el eco estético el eco estético es una mistura una combinación en proporciones diversas y bueno contingentes entre algo que es del dominio de la epifanía religiosa y de la sensibilidad sexual y bueno lo creo que todos nosotros cuando tenemos una colección para trabajar en termos críticos o curatoriales todos nosotros que trabajamos con colecciones sean públicas o privadas aquí lo que nosotros intentamos encontrar es la posibilidad de producir un eco estético a veces ese eco estético está muy próximo de lo que es la epifanía del responsable por la colección del coleccionista a veces está muy lejos en todo caso lo que intentamos es que en esa posibilidad de poner obras unas al lado de las otras se construya un eco estético para respondiendo a la pregunta de Fernando al principio para el espectador y el espectador es la única posibilidad de brújula que nosotros podemos intentar tener y es eso bueno pues tenemos todavía respecto al reloj como unos cinco minutos siete para preguntas para si tenéis alguna cuestión o algo que decir en función de las ponencias de delfín y la y la mía y estaríamos encantados de escucharlas de tener ese ese feedback y de saber qué opináis o qué querríais que aclaráramos o que oscureciéramos yo quería haceros una reflexión que has contado antes de la cita de Caspar Cuny ahora sí sí ahora sí antes has hablado de la cita de Caspar Cuny ¿no se oye? no está bien perdón antes has hablado sobre la valoración del arte contemporáneo y has hablado de que una obra es ¿cómo lo has dicho? la calidad de una obra se ve en función de la resistencia que ejerce sobre la que tienes hablado eso es la cita de Caspar Cuny eso es pues yo te lanzo una sola pregunta si piensas que ese a lo mejor es el fin del arte en el sentido de que es un micro contexto no es un contexto amplio ese es el fin del arte me refiero en cuanto a su valoración al valor del arte no 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 sé si comprendí exactamente lo que me estás poniendo que dado está diciendo el fin como el objetivo o el fin el término bueno el término no hay estos dos libros que a mí me gustan muchísimo que son un libro de Hans Belting y el otro de Arthur Danto que son dos libros que están en diálogo uno con el otro y que los dos han conocido dos versiones sobre el bueno el de Arthur Danto era sobre el fin del arte y después Belting ha escrito un libro sobre el fin de la historia de arte y después Danto ha reeditado republicado el libro diciendo que lo que quería decir no era verdaderamente el final el fin del arte era el fin de la historia de arte y después Danto después Belting ha dicho bueno no es exactamente el fin de la historia de arte es el fin de la historia de arte tal como la conocemos y yo yo creo que lo que es propio del modernismo y de la de nuestra memoria del modernismo es una una un harakiri permanente de las prácticas artísticas y de las prácticas historiográficas este harakiri es muy interesante porque el modernismo ha empezado a tratar el arte a tratar a sí misma el arte a sí misma como una posibilidad de un de un teste teste sí test y ese test es siempre un teste mortal hay muchas metáforas de esta idea de muerte del teste mortal y algunas trágicas algunas más hablemos de las más irónicas como la de Yves Klein en el salto en el vacío es un una 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 metáfora irónica y de esa situación del harakiri permanente del arte en el modernismo y no es solamente el arte en el modernismo son las diferentes prácticas artísticas las diferentes tradiciones artísticas que se han matado sistemáticamente la pintura la pintura todos los 10 años tiene una muerte súbita un problema cardíaco la primera vez que se habló de la muerte la pintura en el siglo XX ha sido bueno con Rodchenko y en 1923 y después de eso Alfred Barr el primer director del museo del MoMA y en 1926 estaba ya empezando a comprar para la colección y ha hecho un viaje con Philip Johnson a Alemania y a Unión Soviética para comprar pintura y después ha escrito en su diario es muy triste no existe más pintura en Unión Soviética hacen una combinación entre arquitectura fotografía film design más pintura no Goncharova no pintaba más Rodchenko no pintaba más hacía fotografía Vysitsky no pintaba más hacía exposiciones pintura desapareció ha sido la primera muerte de la pintura con derecho al lápido y la práctica artística está siempre y yo creo que nosotros estamos yo no creo en postmodernismo yo creo que nosotros estamos en la continuación del problema moderno sin saber muy bien que hacer con el con el cadáver con el cadáver que transportamos con nosotros más lo creo que continuamos en esa situación y bueno la idea de fin y de muerte de las prácticas artísticas está siempre con nosotros para mí cuál es el verdadero problema no es el problema de muerte inminente porque ese problema de muerte inminente podemos podemos usar siempre un disfibrilador disfibrilador trascendental que es un dispositivo kantiano que tenemos ainda que es el disfibrilador trascendental y que da un ánimo más lo creo que lo peligro está en el formalismo en el formalismo de contexto y Valenbois llamaba en 1993 la atención para este peligro que está despertando que es el formalismo de contexto y el formalismo de contexto es no podemos hablar más de arte solamente podemos hablar del contexto de su producción en el momento en que sólo hablamos de contexto no podemos hacer juicios sobre las obras sino juicios morales y el problema ético que es un problema individual y personal deja de tener sentido porque tenemos un enorme problema moral a resolver y eso para mí es el problema que tenemos que mirar directamente es el formalismo de contexto puede ser el final del arte tal como lo habemos comprendido en los últimos 250 años y no lo sé si tenemos ganas de enfrentar esa imposibilidad judicativa y si queremos ser todos moralistas Fernando ha citado a Susan Zontag el final de ese texto de Susan Zontag que él ha citado que es contra la interpretación decía nosotros no necesitamos de interpretación necesitamos de una erótica hoy no es de una erótica que necesitamos porque eso lo va muchísimo necesitamos de una estética y eso lo creo que es una tarea que tenemos que no es solamente una tarea filosófica es una tarea colectiva de repensar lo que queremos con una estética con eso que estás hablando ahora justamente por lo de Sontag con lo de Roland Barthes pasa un poco lo mismo es un poco una contradicción decir que el primer documento es la propia obra de arte porque es una cosa además que se ha repetido durante la historia de toda la crítica de arte pero reducirlo a un contexto como tú dices que en realidad es a lo que se reduce es privar un poco de la naturaleza de la propia obra dentro de su propio contexto porque si tú estamos hablando de estos contextos son ferias galerías exposiciones son siempre contextos extrapolados de su lugar natural entonces yo justo lo que te estaba hablando era un fin en el sentido de que privamos a la obra de lo que es para darle un significado que es construido dentro de un discurso que está al margen de ella no sé si me explico es un poco sí yo estoy de acuerdo contigo hay una una diferencia para mí las obras de arte no tienen lugares naturales todos los lugares de las obras de arte son lugares deslocalizados el único lugar natural de la obra de arte es el taller del artista cuando la está haciendo nosotros son muy pocos los que ven las obras y tienen una relación con ellas en el taller del artista las vemos en otras situaciones bueno y además la naturaleza en tu pregunta que es un poco metafísica en el sentido de que habría un lugar común casi aristotélico o metafísico y lo que las obras son o si contextualizándolas perderían su condición de naturaleza o natural pues pensaría bueno su lugar natural es el estudio del artista o su lugar natural es expandido más allá de los límites de una sala de exposiciones o de un museo o de una colección pero es que el arte lo que entendemos como arte es una invención reciente o sea nosotros hablamos de arte y nos referimos al arte de la prehistoria y de las cuevas prehistóricas parece que eso es una invención del siglo XIX ¿no? la prehistoria y del siglo XX que no existía prehistoria porque la prehistoria es una invención contemporánea de hecho el libro de Kiedion es de un arquitecto de un teórico de arquitectura moderna el que escribe el presente eterno el arte y aquí voy a ser un poco crudo tiene mucho que ver con la crítica y con la historia y con la estética porque el arte y el arte tal y como lo entendemos lo inventó Diderot es decir que si nosotros nos damos cuenta de que el arte es una invención de Diderot y que el arte existe en la condición moderna y en la condición en la que nosotros hablamos de ella y en la condición de discursividad y de dispositivo de visualidad como un invento ilustrado como una mutación ilustrada con respecto a un antiguo régimen de las imágenes pero no solamente inventaron el arte inventaron la literatura es decir cuando uno habla de historia de la literatura la historia de la literatura comienza en la ilustración porque no había algo antes estaban las bellas letras antes estaban las bellas artes es decir el origen del arte es el salón el salón y es el salón ilustrado y es el salón de los ilustrados y la necesidad de la crítica de arte como algo que da cuenta del salón el que hace que arte periodismo crítica de arte prácticas galerísticas medios de comunicación surgen en el mismo estética historia del arte surge en el mismo momento es decir tú no puedes separar la historia del arte o sea Winckelmann como los emparas de Baumgarten como los separas de Dieró como los separas del salón es decir no es que ahora hubiera un contexto espureo un contexto reduccionista agobiante claustrofóbico inventado artificial que ha hecho que se desnaturalice en lugar de la obra de arte es que la obra de arte en su condición premoderna era aquello que llamamos la obra de arte agurática inserta en un ritual pero es que eso no es arte porque en realidad es la didascalia y es la forma de educar a los que no saben leer por tanto el arte no es los frescos de las iglesias no son los pantócratos de las iglesias el arte aparece en el momento en que aparece también se inventa el cuadro de eso ha hablado esto y Chita de eso ha hablado todo y por tanto yo sí creo que si pensamos en el origen del arte el origen del arte en sentido moderno es el origen de la crítica de arte es el origen de la historia del arte yo creo que ese es el contexto hoy en día si pienso que después de la teoría del fin del arte o el fin de la historia del arte a mí cada vez me interesa más hombre me encanta oír que diga del fin que hay que inventar la estética porque eso barre hacia nuestros territorios hacia los territorios estéticos pero yo creo que también es importante hoy reivindicar y hacer una apología de la historia del arte y yo creo que es fundamental hoy también pensar que después de unas décadas de una ofensiva algunos momentos muy poco articulada conceptualmente contra la historia del arte realmente es importante volver a hacer historia del arte y hacerla con la conciencia de lo que supuso los años de la crítica o la crisis de la historia del arte entendiendo que la historia del arte no se sustituye por los visual studies los cultural studies como una especie de semiótica empantanada un cóctel de teorías antagónicas sino que en realidad hoy en día cuando uno ve una exposición cuando sufre más si le gusta el arte y la historia del arte y la crítica del arte y la estética es con la arbitrariedad discursiva de los curadores entonces vas a un museo y ves allí una presentación de cómo se pone una cosa al lado de otra es la pregunta de Quine cómo hacer cosas con palabras cómo hacer cosas con exposiciones es decir se puede escribir textos y se puede escribir con muestras con exposiciones la práctica curatorial es una forma de escritura y esa forma de escritura es que a veces tú vas a ver una exposición y están puestas las cosas como en un menú degustación de una periferia epigónica tú agarras y cuando vas a un lugar a comer el menú del buji yo fui a Panamá y me dijeron te vamos a invitar al buji del Caribe ya me eché a temblar era un tío de barbate es un tío de barbate que hace el menú del buji en Panamá pues aquel tipo en mi opinión es un ejemplo del delirio postestructural en la gastronomía aplicado a la historia del arte el tipo me hizo el menú degustación del buji en Panamá como los conceptos viajan y las teorías viajan él era de barbate y lo había interpretado a su manera y había hecho una cosa tan indigesta tan extraña los platos fueron saliendo en un desorden claro tú vas hoy y te sacan de primero gominolas y pipas de tal sardina sobre muselina de salsa de frambuesa la sola idea de que la sardina esté sobre la frambuesa es antropológicamente contra Levi Strauss lo crudo y lo cocido la mermelada y no sé qué entonces va allí la frambuesa entonces yo cuando lo fui viendo me horroricé incluso lo fui fotografiando no había twitter pero si no tuiteo la comida porque es una cosa horrorosa entonces le dije tú vas para curator tío dice sí sí me han seleccionado en una exposición de chefs curators e historia del arte en Panamá todo llega a todas partes entonces cuando llega a periferias vuelve con una fuerza es como un tsunami tú mandas una teoría a periferia vuelve que alucina yo he comido en restaurantes extremeños soy extremeño aunque muchas veces no lo parezca pero lo soy y he comido en restaurantes extremeños en Nueva York y he comido una vez en un restaurantes extremeño en Chu en Mien, Japón y entré y vi que ponía Valle del Jerte y fui a él y le dije estaba todo lleno japoneses y dije soy del Valle del Jerte y vino un japonés y dijo yo también dije no, no yo sí tú no y me dijo sí, sí entonces el tío me dijo voy a hacer una comida extremeña te lo juro por Dios es la peor experiencia de mi vida el tío lo había perpetrado no lo había hecho lo había perpetrado sacó un cocido con codillo a la extremeña esto sí que no existe o sea aquí vino Fostel pero el codillo no llegó nunca eso no llegó entonces lo preparó y yo comí aquello como un pitagórico o sea lo comí atendiendo a la cosa misma y entonces comprendí que eso era de base de la historia del arte y de la práctica de la biblioteca ponen tú vas a la Tate y entras a una exposición y te quedas cao ponen una obra otra otra y hay un momento en el que necesitas el manual de instrucciones que te lo puedes descargar de internet para entender aquello aquello es la de Dios es Cristo ¿por qué va una pieza al lado de otra de otra y pone allí Dreams and Utopia para que tú tires pa'lante y hace no mucho hace no mucho hace no mucho fui y entré en una sala con Alán Paquemén en el polpidú y vi el sillón de cartón de Gary el sillón sofá de cartón de Gary la butaca de cartón un panamarenco Taking Place de Tony Craig y otras piezas allí y ponía fusión de construcción estructuras repetitivas serialización fragmentaria eso es eso es y entonces nos miramos allí los dos como ¿so es lo que es? ¿esto que es? y entonces ya dijo el tipo bueno, bueno, bueno y entonces nos miramos y yo esperaba como familia cansado que él se arrancara para yo arrancarme porque si no no había manera y entonces éramos como Clement Greenberg y Rosenberg ni contigo ni sin mí y entonces dije bien, bien esto hace marcha y dijo él no, no tú es que quiero que vengas porque tú lo vas a entender y dije no, no, tú era un poco como que es poesía y tú me lo preguntas poesía eres tú y dije no, tú, tú y entre tú y tú ya al final le dije y no habrá por aquí un curator un advisor curator del pompidú que nos lo explique y dice no, es que te hemos llamado porque hay que hacer la cartela acabáramos yo iba invitado a hacer la cartela de esa sala y dije pues te lo juro no entiendo de qué trata esta sala y me dijo de construcción fusión fragmentariedad post-eclecticismo dije ponlo ponlo todo seguido según salga va todo seguido no tenía no tenía ni puta relación allí se pasaron la historia del arte por el forro porque hoy en día ponen y hoy vemos la foto el príncipe pide una reacción frente al pesimismo del fin sardo ponemos el periódico aquí ponemos la botella ahí y dices es que somos de Hans Belting y de tanto es el periódico ABC una botella y una mochila de construcción cuero mochila sansonite y periódico y entonces el público dice no diré nada porque parece una gilipollez tal vez lo sea pero bueno este es el momento se la coge la gente con papel de fumar entonces claro si las cuestiones es cuál es la naturaleza de la obra de arte qué es o no es no la cuestión es si lo que se está contando es el camuflaje de la incapacidad para emitir un juicio si lo que se está contando es una impotencia absoluta y es una payasada total por eso cuando uno va y llora por la desaparición de la ordenación del MoMA tal y como lo tenía Bar como lo tenía Alfred Bar es que Bar lo tenía organizado para que entendieras cómo se entendía aquello en el árbol del desarrollo del arte moderno hoy no hoy una pieza va la otra va te dicen no es que lo tenemos ahora por coleccionistas como un amigo mío que tenía la biblioteca y cuando la vi estaba impecable le dije ¿cómo está ordenada? me dijo por tamaños por tamaños pues no me parece mal pues damos las cosas por tamaños entonces yo ayer vi la colección de Jelga de Alvear y me gustó estaba en componente por tamaños o sea estaba muy bien montada iba por tamaños o sea vi obras que iban por tamaños pero cuando bajé me encontré una chica que estaba allí en Qatar y dije y vi un bacon y me dijo esta es la parte pop y dije sí ya veo ahí a bacon estamos llegando vamos entrando y luego estaba Elena Sins y otra no está la parte pop llámalo Willy o sea ¿dónde está Willy? llámalo caniche llámalo caniche toy es la parte caniche o sea cuando empecemos a utilizar términos del mundo canino todo se aclarará porque hoy en día es que entonces como los historiadores del arte no pintan nada los críticos no pintan nada y es únicamente lo ponemos juntos y al final bueno es que todo es muy singular ayer nos pusieron una paella en Cáceres de noche para cenar esto se come habitualmente en la plaza mayor de Madrid los guiris de noche una paella de noche unas migas camperas unos filetes en salsa unos que fue un menú curatorial han venido curaitos dale una paella a las 12 de la noche que hagan camino porque es bueno que vayan aprendiendo que esto es un menú degustación es un bodorrio toda reunión artística es un bodorrio en un bodorrio sacan el solomillo el pescado a medio un sorbete de cava para que todo vaya mal todo el mundo vuelve de la boda muy perjudicado entonces tú vas al arte y vuelves con el estómago como en una boda es complicado pero no es una pregunta metafísica es una pregunta culinaria bueno viene más gente gracias por atender y cortamos gracias